hola que tal mi nombre es jesús eduardo eléa rodríguez y toco el tromboneo de banda la excesiva y desde aguascalientes méxico seguimos cruzando fronteras esto es banda la excesiva de aquí de mero de aguascalientes que agradable sujeto soy de aquí de mero aguascalientes la ciudad no voy mamadona pero hay más o menos compitiendo la dubai pero aquí andamos veinte ya próximamente 21 no pues la verdad no es porque toque aquí verdad pero pero si wey no mames la verdad que todas son buenos materiales y pues la verdad no tengo una en específica la verdad todas me agradan todas me gustan yo creo que la de tu forma de ser estaba pegajoso aunque sea un cover yo creo que la manera que lo arreglaron está muy muy padre y la verdad que es la que más me gusta fue cuando tenia que como catorce años que tenia un se podría ser como una rama no se algo si me explicaron una rama en el corazón que hacía que me dieron taquicardias y pues gracias a dios pues fuimos al estado de méxico allá fue donde me operaron a una cardiología especializada solamente el hospital para el corazón y pues gracias a dios todo salió bien y fue fue lo que me dijeron los doctores que ya puede ser un niño normal de manca lo que antes no podía hacer deportes ni nada cualquier cosa me hace que me diera taquicardia voy a correr tomar café voy a hacer energizantes y todo eso no pues muy padre ya podría hacer lo que como quien dice me diera la gana porque pues uno cuando esta niño pues parece que es un torbellino y solamente estaría haciendo desmadres muy bien premios dobles un rayo un rayo no mames que asco ah pues tengo como 7 años y empecé desde que estaba en segundo de secundaria eh pues que se siente profesionalismo aquí es una banda muy responsable que se toma sus papeles muy en serio siempre tratando de ver lo mejor para el público y para todos pues uno pues podría ser california o o las vegas pero yo creo que las vegas eh fue un lugar que nunca me imagino que conocería eh conocimos conocimos todos desde desde donde fueron las peleas de box osea todo osea todo y tuvimos el fuimos el los fuentes del velayo ah todo fue y las pedas también que haria esta ciudad sin ti bobe esponja masivos diablos señorita yo soy yo soy niño de casa solamente las pedas si te lo digo que si jajaja esos bastardos me mintieron jajajaja jajajaja y pues aquí quedo mi video espero que apoyen cada uno de los videos de mis compañeros también que ya varios han han salido y espero que nos esperen próximamente en Estados Unidos para la nueva gira que va a hacer y espero que sea mucho mejor que la la pasada y y es todo jajajaja y desde aguascalientes méxico seguimos cruzando fronteras esto es banda la excesiva